La sangre europea ha retribuido al mundo del boxeo titanes que en la última era han logrado dominar la escena, desde rusos a ucranianos, ingleses e italianos, y es que hace décadas un boxeador con su nombre y apellido causaba temor y pánico colectivo al resto de pugilistas, quienes no aceptaban pelear contra el nacido en el corazón del extinto imperio romano, y es que los italianos no solo han sido campeones mundiales en el deporte reina, sino que han tenido leyendas del boxeo con técnica, perseverancia y carisma, estos boxeadores con aires de grandeza cuyos antepasado derramaron sangre de todo aquel que oso enfrentarlos, con actitud de gladiadores y dominio del ring como emperadores, esta es la historia de Giovanni Parisi, quien se atrevió a tomar la oportunidad de combatir contra un gladiador azteca, estás en boxeo de oro, bienvenido a una odisea más en la que la sangre dorada de un guerrero azteca se vuelve veneno puro para sus adversarios, toma asiento y prepárate para deleitar tus oídos, bienvenido. Giovanni Parisi se había convertido en el ídolo de su nación, gracias a que obtuvo la medalla de oro en Seúl en 1988, lo que había provocado un descontrol y satisfacción para el país europeo, que veía con grandes ojos como su estrella se coronaba campeón al derrotar a Francisco Altamirano y ganar el título mundial vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Pero la ambición de Parisi rompería su saco, el joven anhelaba migrar a otra división, una que le diera más renombre y donde pelearía con campeones de otra estirpe, así que su objetivo era la cúspide de los superligeros, donde solo había un emperador, el león de Culiacán. Julio César Chávez ya era un maestro boxeador de antaño, había tenido muchas guerras sobre el ring y no había nadie que pudiera discutir que era uno de los mejores pugilistas del momento. La grandeza le esperaba y el público mexicano lo apoyaba en cualquier lugar donde tuviera que combatir, mientras que su retador era una promesa que, aunque tenía un título de campeón mundial, la prensa se debatía si realmente había enfrentado a gladiadores de la talla del mexicano, por lo que era un insulto que la pelea se concretara. Sin embargo, los promotores habían decidido que era el momento de enfrentar a ambos campeones. Para 1995, la prensa sabía de los rumores de la pelea entre Julio César Chávez y Parisi, por lo que el mundo del boxeo estaba siendo sacudido como un tornado atacando una ciudad. La pelea parecía un escándalo. El joven Maravilla italiano, con un físico envidiable y su estilo elitista, campeón olímpico, contra la leyenda mexicana, aquel que no rehusaba un combate y cuya hambre de victoria era insaciable. La contienda fue pactada para el 4 de abril de 1995, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde Julio César Chávez pondría en juego su título mundial de peso superligero. Un momento mi amigo, antes de continuar con la devastadora pelea, debo pedirte tu ayuda. Quisiera que te suscribas al canal, dejes un like o un comentario para que Boxeo de Oro continúe brindándote las historias legendarias que solo podrás encontrar en este canal, donde tú formas parte de la grandeza del deporte. El referee demandaba el inicio de la pelea, donde Parisi parecía huir de los intercambios, ya que sabía que no podía medirse con el poder que tenía Chávez, por lo que optaba por una estrategia inteligente donde buscaba esquivar los bombazos del campeón tricolor. Al mismo tiempo lograba obtener puntos en la tarjeta con golpes que realizaban contacto a la humanidad del mexicano, pero sin lograr profundidad en el rostro de la leyenda. Los rounds parecían avanzar con serenidad. No se recordaba la grandeza de ninguno de los boxeadores hasta que el sonorense decidió iniciar su tortura basándose en el hígado del italiano. Esto le restaba velocidad a las piernas y al movimiento de danza del que tanto podía presumir el europeo. Poco a poco se estaba viendo envuelto en la estrategia del mexicano que le imprimía presión a la pelea. La iniciativa era de Chávez. Su fuerza estaba haciendo efecto en la humanidad del joven Maravilla. El italiano estaba recibiendo una cátedra que estaba demostrando que no estaba a la par de la leyenda del boxeo. Cada round decidía huir y el recinto no tardó en presionarlo con gritos, insultos y silbidos que minimizan todo el trabajo que había realizado el mexicano, quien continuaba decidido a castigar al italiano, quien se había transformado en el fantasma del ring. No había impactos de poder y aunque quería escapar de la arena, el pugilista latino lo arrinconaba contra las cuerdas, solo para estrellar sus puños contra el rostro europeo del joven. El castigo había alcanzado su fase final y al igual que en la Inquisición no se esperaba otro resultado que un knockout, Parisi había quedado en evidencia. Era una promesa que había saltado al combate por un título demasiado pronto y todas las tarjetas indicaban una victoria clara en favor del mexicano, quien hacía propuestas interesantes de intercambio donde incluso bajaba su guardia para invitar a Parisi a golpearlo. Pero el italiano sabía que ese no era el camino que podía recorrer con facilidad. El poder de Chávez lo había reducido al tamaño de un boxeador que apenas puede golpear al sparring, pero no había nada especial en la calidad de sus golpes. Parisi estaba sobreviviendo a lo que antes había sido su sueño, la pelea que lo consagrará como un verdadero campeón y donde obtendría el respeto para su nación, como hace siglos el imperio romano dominaba al mundo. Sin embargo, esto no sería posible bajo el mandato de la división a manos del César del boxeo. La pelea, que se perfilaba como un combate campal, se había transformado en una carnicería donde Chávez era quien tenía el control y la presa era el joven Parisi que no buscaba arriesgar su integridad y se le veía asustado en el cuadrilátero. Así que durante 12 rounds largos, Parisi recorrió kilómetros mientras era bombardeado por el arsenal del mexicano, quien no tenía piedad, pero desafortunadamente para el público que había esperado el knockout, este no llegó. La campana final había sonado. El desenlace había sido decepcionante, pero no por la pelea que había dado Julio César Chávez, sino por la actitud mediocre del campeón olímpico que se vio superado desde el inicio del primer asalto, hasta que acabó la contienda, que lejos de ser aburrida demostró el poderío que ostentaba el mexicano para la época, donde solo unos pocos podían hacerle frente en una buena batalla. Sin embargo, durante su reinado hasta su retiro, nadie pudo realmente darle una paliza a Chávez como él se las propinaba a sus rivales. Después de la increíble pelea de Chávez, Parisi no tuvo la oportunidad de combatir contra un boxeador de ese calibre. Sin embargo, retomaría un campeonato vacante y, aunque logró forjar una carrera decente, no es comparable en ningún aspecto con lo que hizo el mexicano, quien continuó peleando por varios años más y demostrando por qué era el superligero más completo de la historia. Sin embargo, para el país europeo, no han regresado las glorias de su época dorada, ya que después de Parisi el boxeo perdió interés del público en general. Ver al ídolo nacional recibir una paliza por un atleta latino debió haber sido atroz para quienes se habían inspirado en Parisi para convertirse en boxeadores. Él era la siguiente figura a nivel mundial. Él era más rápido que yo, entonces yo tuve que pelear a un ritmo que no era el mío, Adelar. Entonces yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano, pelear al ritmo que peleaba él, porque era la única forma que yo le podía ganar a Adelar. Julio César Chávez, un nombre que resuena como sinónimo de perfección en el mundo del pugilismo latinoamericano, con más de 100 peleas en su haber y un invicto que se extendió durante más de 90 enfrentamientos. Convirtió en una máquina indomable de knockouts y enfrentamientos épicos a un auténtico showman, destacando por su estilo de combate agresivo que, en el universo del boxeo, equivalía a los símbolos del dólar. No obstante, a pesar del amor que despertaba en muchos, Chávez también era objeto de odio por parte de otros. La suerte del boxeo, en su eterno ciclo, había permitido la irrupción de un nuevo talento en la escena. Un pugilista de nombre Meldrick Taylor, este guerrero infundía temor en sus adversarios y poseía todas las cualidades necesarias para derrotar al León de Culiacán. Sin embargo, la historia que se avecinaba no sería un camino de rosas para el estadounidense. En el horizonte se perfilaba un choque de titanes, un enfrentamiento de estrellas que tenía en vilo a los amantes del boxeo. Nadie podría haber anticipado el resultado de una de las peleas más emocionantes e icónicas en la historia de este noble deporte. La épica estaba a punto de desplegarse en el cuadrilátero, y el mundo aguardaba con Batted Bread el desenlace de este capítulo inolvidable. Doy la bienvenida a este sublime periplo a través de la opulenta historia del noble arte del boxeo. Permíteme recordarte que esta experiencia única aguarda exclusivamente en el seno de tu hogar, en el recinto del boxeo de oro. Aguarda, siéntate con esmero, acomoda tus delicias culinarias y sumérgete en el deleite de este nuevo e ilustre capítulo. En la travesía de Julio César Chávez, se enfrentó a una danza de estilos en el cuadrilátero, una coreografía de pugilistas, tanto agresivos como defensivos. Cada uno, a su manera, trazó un meticuloso plan para detener la impetuosa embestida del mexicano. Sin embargo, hasta ese punto, ningún adversario había logrado domar la furia del campeón. No se alzaba en el horizonte del boxeo un contendiente con suficiente destreza y temple como para destronar al ícono mexicano. Ni siquiera Roger Mayweather, una figura renombrada en el arte del pugilismo, había conseguido tal hazaña. En el rincón opuesto, Meldrick Taylor se erguía como un semidios reencarnado en la piel de un boxeador. Su genialidad no conocía fronteras, como un torrente de talento indomable. Un récord perfecto de 24 victorias y un empate servía como testamento a su capacidad para quebrantar a cualquier contrincante. Su maestría residía en una amalgama de potencia, velocidad y astucia, desafiando la imprudente bravura de los pugilistas del pasado. Era un orfebre de las artes marciales, forjado en el crisol de la lucha olímpica, y su vitrina ostentaba el brillo de una medalla de oro y un campeonato mundial otorgado por la Federación Internacional de Boxeo. Su aspiración última, unificar su título con el del Consejo Mundial de Boxeo, actualmente custodiado por el inquebrantable Julio César Chávez. En la opinión de muchos, la máquina Taylor emergía como el enviado destinado a restaurar el orgullo estadounidense en el cuadrilátero. Este enfrentamiento adquiría un matiz especial, ya que Chávez había sometido a una serie de boxeadores provenientes de tierras americanas. Con Roger Mayweather encabezando su lista de víctimas. Sin embargo, el campeón mexicano estaba decidido a disipar cualquier sombra de duda que pudiera empañar su legado. No deseaba ser considerado simplemente un pugilista ordinario o un campeón sobrevalorado, como algunos críticos y aficionados osaban tildarlo. Julio César Chávez encarnaba el espíritu de una nación que a lo largo de su historia había forjado guerreros aztecas de leyenda. Su figura trascendía fronteras, y su récord monumental, con 68 victorias en su haber, resplandecía como un faro de poderío y determinación. Su última actuación, una actuación magistral contra el argentino Alberto de las Mercedes, había culminado con un knockout técnico de libro. Los expertos auguraban una batalla colosal en el horizonte, una lucha titánica para ambos contendientes. Chávez había consolidado su fama de devastador apulso, y fuera cual fuera el sentimiento que despertara en la audiencia, todos debían rendir tributo al hecho innegable de que el mexicano era un fajador de singular estirpe. Su garra y su tenacidad lo hacían un adversario temible, capaz de noquear a cualquier rival en el último aliento del combate. La fecha designada para este choque de titanes estaba marcada en el calendario, el sábado 17 de marzo de 1999, en el emblemático LBH, Las Vegas Hotel and Casino, en el corazón de Las Vegas, Nevada. Este enfrentamiento, que más tarde sería inscrito en las crónicas del boxeo como Cuando el trueno conoció al rayo, prometía ser una epopeya sin igual, una sinfonía de destrezas y coraje que cautivaría al mundo entero. Se alzó el telón de la encarnizada contienda. Ambos combatientes se ensarzaron en un baile constante sobre el cuadrilátero. Un vals donde la velocidad y el ingenio se entrelazaban. No obstante, Taylor, como un maestro de la distancia, tejió su ofensiva con el aguijón de su hub, logrando con destreza conectar una lluvia de golpes precisos. Chávez, por su parte, apenas pudo ensartar un par de estocadas que no hicieron mella. Este primer capítulo de la epopeya se desplegó con la serenidad de las olas que lamen la playa. El segundo asalto pareció una duplicación del primero. Sin embargo, Chávez, un guerrero peligroso por naturaleza, halló oportunidades para herir a su adversario. Un golpe preciso hendió el labio inferior de Taylor, evidenciando la vulnerabilidad de su defensa. El tercer compás irradió una creciente tensión. Ambos titanes persiguieron golpes que resquebrajaran la integridad del rival, acelerando el pulso de una audiencia ávida de emoción. Con Taylor como director de la sinfonía, Inicialmente, Taylor dominó el recuento de golpes, mientras que los de Chávez eran como gemas dispersas, sin un hilo conductor evidente. El epílogo de este asalto sonrió al estadounidense. El cuarto episodio mantuvo a Taylor en el timón, moviéndose con la sutileza de una serpiente escurridiza, esquivando los embates de Chávez, quien, sin embargo, logró conectar desde variados ángulos. En el quinto round, la victoria pareció asomarse en el horizonte de Taylor, aunque su anatomía comenzaba a delatar los estragos de la batalla, con los golpes de Chávez dejando huellas indelebles. Llegado al punto medio del combate, Taylor empezó a resentir los implacables golpes al cuerpo propinados por Chávez. Su respuesta ya no poseía la rapidez ni la nitidez de los primeros actos, mientras que el mexicano ganaba en confianza. El rostro de Taylor se inflamaba y la sangre emanaba de su boca. Era el round que el latino necesitaba para equilibrar la balanza. A pesar de las heridas que constelaban su cuerpo, Taylor emergió con una fuerza renovada en el séptimo round, decidido a someter al León de Culiacán. El estadounidense se llevó el asalto gracias a un corazón indomable y una determinación a toda prueba, lanzando una oleada de golpes contundentes y acumulando puntos en su favor. El siguiente round también sonrió al norteamericano, quien ocupó el centro del cuadrilátero, alejándose de las cuerdas. Sus combinaciones eran como pinceladas de arte en lienzo en blanco. Eclipsando con creces los golpes de poder del mexicano, el noveno round resultó un enigma para los jueces. Chávez continuó explotando su arsenal de golpes devastadores, sus ganchos al hígado socavando la resistencia de Taylor, quien se negaba a doblegarse. Contrarrestando con combinaciones mortales, el décimo round había llegado y la afición sostenía la respiración. Consciente de que el resultado se tornaba incierto con el paso del tiempo, sin embargo, Taylor había agotado sus reservas de energía. Su base defensiva se desmoronaba. A pesar del castigo sufrido, se mantenía erguido gracias a la fuerza de su corazón, su valentía y su orgullo. En el undécimo episodio de esta odisea, Chávez optó por cazar a Taylor. Consciente de su vulnerabilidad, buscó rematar la faena. Sus golpes descendieron desde las alturas, Despojando a su adversario de cualquier resquicio defensivo, el estadounidense se encontraba en una posición vulnerable, pero aún conservaba una tenue ventaja en las tarjetas de los jueces. Había llegado el epílogo de la contienda. Un acto final donde Chávez mantenía su estrategia inmutable, mientras el reloj desgranaba inexorablemente sus últimos segundos. Taylor, un púgil que ya no encarnaba la sombra de su yo inicial, se había convertido en un espectro errante sobre el cuadrilátero. Solo su espíritu perduraba, luchando con la valentía de un caballero sin armadura. Su guardia, una reliquia olvidada, ya no existía. Los embates de poder se cebaron en su cuerpo maltrecho, cuya fatiga era palpable. Apenas quedaban 22 segundos en el reloj cuando Chávez desencadenó un directo implacable que se estampó en la mandíbula de Taylor, haciendo que sus piernas flaquearan. El público estalló en un clamor ensordecedor. Los alaridos no se hicieron esperar. El estadounidense, confundido, optó por atacar en lugar de defender. Pero este fue su error fatal. El mexicano, como un olfateador de sangre, lo acorraló en una esquina y con un derechazo mortal, selló su destino. Taylor se alzó con los ojos desencajados, incapaz de responder al árbitro, quien, con decisión, consideró que ya había sufrido lo suficiente. El duelo concluyó a tan solo dos segundos de la hora reglamentaria, cuando el tañido final del campanazo resonaba en el cuadrilátero. Una vez más, el campeón mexicano silenciaba a aquellos detractores que ansiaban presenciar la caída del León de Culiacán. En el presente, Julio César Chávez se erige como una luminaria ineludible para todo pugilista. Para muchos, su nombre se inscribe en los tres más grandes de la historia del noble arte y su récord de 90 victorias consecutivas, una hazaña aparentemente sencilla de enunciar, emerge como la punta del iceberg en una carrera caracterizada por auténticas contiendas, batallas encarnizadas como la que sostuvo con Meldrick Taylor. Chávez, un artífice innato de knockouts, forjó su camino con el afán de hallar el golpe definitivo. El desenlace de esta epopeya se tiñó de épica en todos sus matices, dejando en su estela la controversia acerca de si la decisión del árbitro halló su justo equilibrio. La eminente revista The Ring consagró este duelo como la pelea del año en 1990, y más tarde como la pelea de la década. ¿Cuál es tu opinión? ¿Acertó el árbitro en su determinación? Tal incógnita permanecerá en las sombras de la historia, pero la polémica ha perdurado a lo largo de los años. Para Julio César Chávez y Meldrick Taylor, este enfrentamiento se yergue como un recuerdo indeleble de una guerra en la cual ambos atisbaron el triunfo, pero un solo golpe del maestro Chávez trastocó el destino de la batalla. Ali es muy valiente, pero no tenía con qué ganarme, y no tenía caso de golpearlo. Parece un ensoñador privilegio para cada pugilista, contemplar cómo un espléndido hospedaje o un majestuoso recinto se transmuta en un anfiteatro al más puro estilo romano, donde habrán de librar encarnizados combates para satisfacer los insaciables deseos del ávido público ávido de espectáculo. Su oponente se erige como un gladiador de insaciable sed de gloria y notoriedad, y en este coliseo efímero, únicamente uno emergerá como el triunfador supremo. Un guerrero cuyas proezas inspirarán relatos épicos, cuyas hazañas serán entonadas por trovadores en sus cánticos, y una nación verá en él al portador de su honor y orgullo. En el ámbito del boxeo, no se trata solamente del vanidoso egocentrismo de los contendientes, sino del fervor y la dignidad de una nación entera. Para muchos, este duelo representa la culminación de un anhelo ardiente. Para otros, una noche cargada de ominosa incertidumbre. Nadie podría prever con certeza los avatares que aguardaban a Terrence Allie en aquella velada. Este era un boxeador elitista, con un récord impresionante que se convertiría en el retador número uno al título que ostentaba el César del boxeo, la leyenda mexicana. Estás en boxeo de oro. Bienvenido a una odisea más en la que la sangre dorada de un guerrero azteca se vuelve veneno puro para sus adversarios. Toma asiento y prepárate para deleitar tus oídos. Bienvenido. Para el año 1993, el pugilismo albergaba distinguidos campeones en cada una de sus categorías, con cinturones unificados y un fervor que, con el transcurso de los días, iba en aumento. La tecnología había dejado su huella en el noble arte del boxeo, y las denominadas peleas de pago por ver, o pay-per-view, representaban la innovación de la época. Sin lugar a dudas, el combate estelar en la división de los superligeros enfrentaría al mítico Julio César Chávez contra Terence Ali, el invicto supercampeón mexicano, una figura venerada que se oponía al pugil guillanés, un contendiente que había estado dominando la división, y que, tanto por sus habilidades dentro como fuera del cuadrilátero, había empezado a infundir temor en muchos. El César del boxeo no sería la excepción a esta regla. El temple sudafricano siempre se había destacado por dar a luz rivales temibles en el mundo del boxeo. Cada representante que había cruzado el continente africano estaba vinculado a un cinturón de campeón. Terence Ali no solo poseía un poder devastador, que asemejaba a un tren de carga, sino que también exhibía un estilo elegante y ágil, producto de su tiempo en suelo norteamericano. Esto le permitió irrumpir en la escena del boxeo mundial. Antes de sellar su encuentro con el César, ya había vencido a Juan Carlos Núñez y a Eduardo Jaques. Por otro lado, Julio César Chávez regresaba triunfante tras derrotar a Silvio Walter Rojas, y después de protagonizar el combate con más espectadores en la historia contra Greg Haugen en México. Sin embargo, los detractores del emperador ansiaban que su contrincante lo venciese en suelo estadounidense, donde los combates empezaban a generar mayores ingresos que en cualquier otra parte del mundo. Por ello, la contienda no se llevaría a cabo en territorio mexicano, sino en un recinto neutral que beneficiara las arcas de ambos gladiadores. El sueño de Julio César Chávez y la pesadilla de Terrence Ali quedaron pactados para el 8 de mayo de 1993, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada. Allí estaría en juego el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Los aficionados al boxeo desconocían el desenlace que aguardaba, pero indudablemente anhelaban que aquella noche brindase un veredicto contundente. No se toleraría un empate ni ningún otro resultado que no fuera concluyente en un enfrentamiento que prometía disipar las especulaciones acerca de un posible declive por parte del mejor púgil que México había aportado al mundo del boxeo. Sin embargo, nadie habría anticipado la conducta del púgil guillanés, quien hizo su entrada al ring con un sombrero de charro en un acto de burla. Luego se presentó el campeón, Julio César Chávez, con un semblante adusto. Estaba preparado para desmantelar a su adversario, pues aunque muchos habían enfrentado al César con anterioridad, eran escasos los valientes que se habían atrevido a burlarse de la bandera tricolor mexicana. El campanazo inicial resonó como un cuerno de batalla. Este marcó el preludio del ocaso para Terren Salí, quien se había asemejado a una gacela en lo que respecta a su destreza defensiva y a un elefante en su arremetida. Sin embargo, en el primer asalto, el pugilista mexicano lo castigó sin titubeos, adoptando un enfoque frontal y decidido. Chávez entendía que debía saldar cuentas por las burlas previas y estaba dispuesto a hacerlo, incluso si eso implicaba soportar algunos golpes. Las festividades patrias de México demandaban un regalo, y sin lugar a dudas, esto era lo que el pugilista mexicano buscaba para su pueblo. Chávez dirigió sus golpes al cuerpo del sudamericano de derecha a izquierda, relegando al olvido el pretendido homenaje del guillanés a México. La audiencia de habla hispana no veía con buenos ojos que un pugil se burlara de la vestimenta mariachi en una fecha patria y enfrentara a un compatriota. Sin embargo, esta sería la menor de las preocupaciones para Terren Salí, un golpe que podría compararse únicamente con el impacto de un martillo de construcción, se abatió sobre el cuerpo de Terrens, cuyas piernas se doblegaron como goma derretida. No obstante, no cayó al tapiz y en medio de un intercambio infernal, Ali logró sobrevivir gracias al tañido de la campana. No hay guarda, no se protegerá, no se protegerá, su oposición... ...to show que él está ahí con Chávez, just letting Ali shoota su voca... Chávez es tan methodical, relentless... ¡There él va con Ali! Él lucha como él quiere, si quiere que el hombre vaya por un tiempo, si quiere que el hombre vaya por un tiempo, si quiere que el hombre vaya por un tiempo... Aquí es el mejor pán por pán, otros dicen Terren Norris. Ahora tienes otro problema que preocupa. La misma película se repitió en los asaltos 2, 3 y 4. Chávez satisfacía la sed del público por la visión de sangre en el cuadrilátero, transformándose en un maestro de la batuta mientras la sinfonía de sus combinaciones caía como una lluvia sobre el rostro de Terrens Ali. El guerrero guillanés parecía un pugilista novato frente al sonorense. Los intercambios no dejaron huella en el cuerpo de Chávez, mientras que en el rostro de Ali empezaban a aflorar las heridas en la mandíbula y el dolor en su cuerpo. A pesar de su intento por impresionar a los jueces con movimientos de piernas al estilo de Muhammad Ali, era evidente que el castigo era implacable. Él está estando aquí y está peleando con Chávez. Eso es todo lo que puedes hacer. En Nueva York por 7 años. Aquí viene Chávez otra vez. En realidad está miedo de estar solo. Left hand by Chávez. And a combination to the hand by Chávez. And not that Ali didn't land a few in there. Chávez, excuse me, Ferdy does admit he's not as fired up for Ali. He's just wearing out. There's another good shot by Ali after a barrage by Chávez. Big fights are the ones he looks for now. These are the cannon. And a left chin on Terrence Ali and his back. Take a saw. As we head for the bell. Las alarmas empezaron a sonar en la esquina del retador, ya que parecía que su cuerpo y su mandíbula no resistirían el paso de los minutos. El reloj de arena, al que el entrenador de Terrence observaba con angustia, se asemejaba a horas interminables. Ali continuaba golpeando con valentía, pero el César del boxeo lo había debilitado hasta el punto en que sus piernas ya no le sostenían. El guerrero tricolor peleaba a su antojo, como si disfrutara de los sabores de su tierra natal en cada golpe, pero su enfoque era más similar a una tortura, especialmente con los uppercuts al cuerpo. Ali ya no se parecía al púgil que había desafiado a José Luis Ramírez. De hecho, tuvo que recurrir a tácticas desleales para ganar tiempo y evitar ser noqueado, incluso llegando a escupir su protector bucal para evitar caer al suelo. En los siguientes asaltos, el guillanés solo esperaba el golpe final, pero Chávez continuaba su implacable tortura. Todos sus golpes atravesaban la guardia de Terrence, mientras que éste apenas podía tocar al César. Este último decidió que ya era suficiente. Con un estallido que resonó como un trueno, Julio César Chávez desató su arsenal, lanzando más de nueve golpes certeros al cuerpo y a la mandíbula de Ali. Era fácil prever que Terrence Ali caería, aunque se resistía con tenacidad. Finalmente, el árbitro decidió poner fin a la pelea debido a la falta de respuesta del guillanés. Esto fue un knockout técnico, aunque el sudamericano protestó la decisión del árbitro. ¡Gracias! ¡Oh, another hard shot by Chávez! There's the jab by Chávez. We're seeing everything in his repertoire. Lunging right hand that Chávez smiles at. Chávez, yeah. That I remember. Combination by Ali. What a turner. He's off balance. And Chávez trying to take advantage. Less than 30 seconds remaining round five. Look out. And Chávez finishes with a curry. We're in round six. Ali always finds himself. He's showing himself. Tonight no exception. Chávez knocks him down. Así, Julio César Chávez dejó una lección de seis asaltos para confirmar el adagio de que el pez muere por la boca. Terrensali quedó retratado más como un burlador que como un púgil respetable. Sin embargo, este logro solo pudo ser alcanzado por el emperador del boxeo, ya que el resto de los pugilistas en la división previamente habían sido derrotados por la gacela sudamericana, quien en un momento se atrevió a mofarse de una nación que ha producido formidables guerreros aztecas. A diferencia de otros deportes, las burlas son el combustible para un púgil cuyo estilo se basa en castigar a sus oponentes con un golpe preciso. Al igual que un reloj suizo, el león de Culiacán, Julio César Chávez, haría que su rival fuera conocido más por la paliza que recibió que por sus excelentes actuaciones contra otros rivales de la división. La historia siempre ha dejado claro que aquellos que hablan en exceso en el noble deporte del pugilismo suelen ser aquellos que no pueden herir a sus rivales con los puños en un combate de caballeros. Por lo tanto, el César del boxeo continuó manteniendo su invicto y siendo el rey de la división, mientras que el guillanés, aunque tuvo una carrera fructífera, no pudo derrocar al emperador en tierra neutral. ¿Crees que fue un error utilizar el sombrero de charro? De las tierras lejanas del continente africano llegó un gladiador salvaje, un hombre con el que el rey de la selva no pudo competir, y es por ello que éste decidió buscar en otro tipo de selva, las del boxeo profesional internacional, donde la exigencia era mayor. La gloria era de otro calibre y la fama alcanza proporciones astronómicas. Todo esto era lo que el pugilista de Kenia soñaba con obtener. El fajador de casi dos metros cumplía con su sueño americano mientras destruía rival tras rival, y la categoría de peso superligero temblaba ante los pasos de un gigante que continuaba arrasando con todo a su paso. La tormenta africana se movía con dirección a la cúspide, al campeonato de la división, y el mundo del boxeo veía cómo se materializaba una pelea de titanes. Bienvenido amigo, estás en Boxeo de Oro donde el viaje dentro de la historia dorada del pugilismo es el café de cada día, donde las luces se encienden para viajar al pasado y revivir los knockouts y las guerras más increíbles sobre el ring. Así que si estás preparado para un placer audiovisual, siéntate y disfruta del espectáculo. David Kamau era un peleador olímpico invicto con una carrera intransigente en la división de peso medio. Este monstruo de casi dos metros de alto tenía una mandíbula de acero y sus golpes podrían acabar con una pared de ladrillos si el keniano quería, por lo que apuntó a lo más alto de la división y buscó su oportunidad de enfrentar al guerrero azteca más importante de todos, el César del boxeo, el campeón mundial. Julio César Chávez era el campeón con un récord intimidante, sin embargo se notaba que el paso del tiempo no había sido en vano. Las glorias pasadas del mexicano pertenecían a una categoría de otra época, o al menos eso era lo que decían los detractores del tricolor, ya que para 1994 Chávez había sufrido su primera derrota, y es por esto que todos querían acabar con el legado de quienes mucho denominan como el mejor boxeador peso medio de la historia. Kamau quería enfrentar a Chávez porque también podía oler la sangre en el agua, y como un tiburón deseaba cazar a su presa. Sin embargo, el mexicano no era una foca, era otro tiburón que aún tenía hambre de ganar, y aunque había pasado tres décadas en su tiempo sobre la tierra, el veterano León de Culiacán no estaba dispuesto a entregar su corona sin haberse batido en duelo contra el africano. La contienda fue pactada para el 16 de septiembre del año 1995 en el Mirage Hotel and Casino en Las Vegas, Nevada, donde estaría en juego el título de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría Superligero. Antes de continuar con la destructiva pelea, debo pedirte tu ayuda. Quisiera que te suscribas al canal, deja un like o un comentario para que Boxeo de Oro continúe brindándote las historias legendarias que solo podrás encontrar en este canal, donde tú formas parte de la grandeza del deporte. El combate inicia. El peligroso africano estaba decidido a lanzarse sobre su presa como un león. Debido a que su tamaño era más imponente y tenía una amplia ventaja física, su altura y su alcance de brazos le ayudaban a montar la presión sobre Chávez durante los dos primeros asaltos. Sin embargo, el mexicano tenía la experiencia y no se arriesgaba a ser alcanzado por un proyectil devastador. Chávez muy patient y no se arriesgaba a la jet que no se va a ningún lugar. Y entonces, la partida empieza a partir de dos o tres. En el caso de que no tienes el compromiso de ir con la jet el step in es casi peor que no se arriesgaba al menos de lo que no se arriesgaba a la jet. Chávez muy tentativa a la forma. Chávez backing Chávez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tercer episodio había comenzado. La campana advertía sobre la lluvia de puñetazos que se verían en el ring. Ambos púgiles comenzaron a encontrar la humanidad del otro. Y mientras Chávez atacaba el cuerpo de Kamau, era David quien con golpes de poder lastimaba al mexicano. La pelea continuaba y ambos se turnaban la iniciativa constantemente. Chávez era quien buscaba presionar, pero Kamau lograba repeler la ofensiva. Con sus uppercuts y ganchos de poder hacía que el mexicano retrocediera. Mientras que Chávez conectaba golpes que a cualquier otro boxeador lo hubieran noqueado, a Kamau parecía hacerle poco menos de un rasguño. Y esto se hizo notar cuando el mexicano encontró una apertura para castigar al africano. Sin embargo, a pesar de las terribles combinaciones que había recibido en su rostro y cuerpo, Kamau continuó en la pelea como si nada. David estaba empleando la estrategia de hacer llover meteoritos sobre Chávez. Y aunque no lograba conectar todos los puñetazos, muchos lograron impresionar a los jueces. Pero el campeón de la división no se quedaba atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todos los golpes que Chávez conectaban eran de poder. Y es por esto que, para el sexto round, los jueces estaban pronosticando un empate que parecía justo. Pero el octavo round sería uno importante para el combate, ya que Julio César Chávez logró enviar a su rival a la lona con un golpe que podía aniquilar a cualquier hombre común. Pero Kamau logra levantarse y continuar con la batalla. La pelea había trascendido el umbral de lo inesperado. El campeón estaba adelante en las tarjetas de los jueces, pero solo por un pequeño margen. Así que el africano había lanzado una estampida de golpes con mucha intensidad. Combinaciones y rectos volaban por los aires por parte de Kamau, quien no iba a perder sin dar un espectáculo. No, 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 no. Chávez, quien siempre se había conocido por ser un fajador espectacular, estaba dependiendo de sus habilidades defensivas en los últimos rounds de la pelea. Nadie hubiese esperado que el campeón viviera momentos tan defensivos, pero es que el keniano quería arrancarle la cabeza con el alcance de sus brazos. Sin embargo, Chávez era muy inteligente, y aunque se metía en la guardia de Kamau, contragolpeaba con un par de bombazos para luego salir y repetir la dosis de poder. Se estaba viviendo aires de boxeo de alta calidad aquella noche de septiembre, y Kamau le daba una bienvenida no tan cálida al mexicano, quien estaba recibiendo golpes como nunca antes en su carrera, porque la agresividad, el alcance y el volumen de golpes del africano, demostraban la calidad de peleador que era, un verdadero guerrero africano contra un gladiador azteca, que se defendía a la perfección. Ahora, Kamau tiene que estar cuidando conlos cuantos, pero y con ustedes los Los little things can change everything around. Chávez con la left hook. Camara backing Chávez up. Contente de play the role of counterpuncher. He's not getting hit. He's an aggressor, you know. Left hook by Chávez. Punches. He can't score that way. We're going to find out where you're going to play. Final seconds of the ninth round. Fez landing the gym. Después de una noche larga para ambos púgiles, 12 rounds de intensa batalla, pero con ambos todavía de pie, los tres jueces decidieron declarar como ganador a Julio César Chávez, por lo que David Camau tendría su primera derrota en el boxeo profesional, pero no una contra cualquier boxeador y de una forma humillante, no. El africano había demostrado su talante, mientras que el mexicano, nuevamente contra todo pronóstico, con gallardía, espíritu y veteranía, retenía su título de campeón, haciendo que todos los periodistas que lo habían juzgado como anciano y que sería destruido, tuvieran que tragarse sus palabras, porque el César del boxeo todavía tenía gasolina en el octanaje. No un deal oficial, porque los referentes pueden vernos de manera que quieren. Chávez tiene que volver a ser de nosotros aquí. Chávez. Camalas. back into this round here. Chávez se va a pasar este pequeño acción en este momento. Es un descarga. knockdown. way a knocking. coming on. Una pelea difícil de comparar Con una narrativa extraordinaria y con peleadores míticos Que no solo ellos habrán podido sentir la exquisita tensión de aquel día Ya que los espectadores tuvieron más de lo que hubieran podido pagar por cualquier boleto Una guerra sin precedentes donde ambos luchadores no se guardaron nada Y es que, aunque muchos digan que Chávez en su prime hubiera ganado la pelea de manera sencilla Esto será algo que nunca podremos saber Kamau fue un peleador espectacular Y tuvo una excelente carrera Pero sin lugar a dudas su historia se enriqueció Al lograr pasar 12 rounds contra el boxeador número uno de México en su historia Y hacerlo de la manera en la que lo hizo no tiene precio La ardiente tierra mexicana ha sido cuna de numerosos pugilistas extraordinarios Desde combatientes aguerridos hasta maestros de la técnica Todos ellos, indudablemente, poseen una sangre ardiente y una determinación incomparable Dispuestos a alcanzar la grandeza reservada solo para los campeones Aquellos que serán inmortalizados como auténticas leyendas Y que inspirarán a las generaciones venideras Tal es el caso del César del boxeo El más grande y eminente de todos los púgiles tricolores Un momento amigo Te encuentras en Boxeo de Oro Donde te damos la más cordial bienvenida a un emocionante viaje Asegúrate de preparar un delicioso bocadillo y acomodarte con comodidad Pues te presentaremos un enfrentamiento que elevará tu tensión al máximo Disfruta de esta travesía Julio César Chávez encarnaba la figura incuestionable El campeón del pueblo y el ídolo supremo de México Sin embargo, en aras del espectáculo Otro gladiador de Puerto Rico se alzaba como un obstáculo en su camino Proclamando ser el zurdo supremo de la era Este combativo púgil no era otro que el macho camacho Quien se empeñó en ultrajar al campeón mundial mexicano Burlándose de su cultura y de todo lo que representaba el apreciado César Por esta razón, la contienda debía concretarse sin demora Una nación había sido ultrajada Y México, tierra de los guerreros más ilustres del deporte Anhelaba demostrar que las imprudentes palabras de camacho tendrían consecuencias Los dioses del pugilato brindarían a Chávez la oportunidad de respaldar sus acciones con firmeza Este choque se convertiría en el evento más esperado por los apasionados del boxeo en México Tanto Chávez como Héctor Luis Macho Camacho Eran los principales protagonistas en la división de peso superligero Y el enfrentamiento prometía múltiples momentos épicos e históricos Todo se inició semanas antes del combate Cuando el macho camacho se mofó de México y de Chávez Las expectativas crecían ante la posibilidad de que el campeón de la división Pusiera en su sitio al autoproclamado mejor zurdo del peso superligero La promoción de la pelea se convirtió en todo un espectáculo Con el puertorriqueño asegurando que la racha invicta del mexicano llegaría a su fin Y que él se alzaría con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo Marcando la novena defensa del título para el mexicano El enfrentamiento estaba programado para el año 1992 En el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos El campeón mexicano se mantuvo al margen de la controversia Dejando que sus puños hablasen en su nombre En una pelea que desató una cascada de emociones y sentimientos encontrados entre la afición El puertorriqueño hizo su entrada al recinto al ritmo de la música Aunque fue recibido con abucheos A pesar de no ser el favorito para ganar Se permitió el lujo de bailar ante una audiencia de 20.000 personas Posando con un bikini para avivar el fuego de la rivalidad entre los espectadores mexicanos Y suena la campana para dar comienzo al combate El campeón mexicano se abalanza sobre el puertorriqueño con combinaciones que impactan en su rostro Las series triples y cuádruples son una lección magistral del maestro mexicano Que castiga el hígado de su oponente El astro de Bayamón se ve ampliamente superado Incapaz de esquivar la estrategia del tricolor Golpes al rostro y al hígado Combinaciones extensas que obligan al retador a retroceder y optar por el contraataque sin controlar la contienda Aunque Camacho era un zurdo con mucha destreza El mexicano logró adaptarse de forma excepcional a un nuevo estilo No es un malo para Richard Steele, quien es un buen refri, hizo el náster But now they put him back in the same position Aunque Camacho dice, yo lo sé Para resguardarse de los golpes devastadores que Chávez empleaba en su búsqueda del knockout Reputation proceeding Que es el segundo warning Cada move que se hace es el gran entidad Richard Steele, take a point off for low blows from Chávez. See, something that Chávez is also doing. He's constantly putting... I don't think he's got the conditioning. At his age, I don't think he can do it for 12 rounds. Which also can matter later on. And Camacho gets offended by the notion that the fighters Chávez has fought knew how to hold, how to spin, slip combinations, and generally frustrate Chávez. En los episodios 3 y 4, Macho Camacho desplegó velocidad pura, sellando el cuarto con una combinación triple que igualó el marcador según las tarjetas de los jueces. He's defective for the first stage. For the first time, Camacho... Five seconds left in the round. He just can't run. But Chávez has him again to get out of trouble. Do damage either. He does down his last opponent. Combination by Chávez. He went to Chávez's body, and I thought he actually weakened him a little bit, which gave patience. Oh, snappy right once again, a wicked right hand. Delance, that takes a little bit of energy, too. That's going to play in the later rounds. He would start off faster. Oh, a left uppercut by Camacho that got through. Chávez, in 81 pro fights, has never been knocked. To left. It's like an invitation here. I was. He's throwing that lefty. We've seen in the past. He wants to get this and go back home to Mexico. Go haul him, go haul him. A combination and a great finish by Camacho. A mitad del combate, lo único que Camacho podía celebrar era que aún no había sido noqueado por el sonorense, quien seguía asestando golpes que causaban daño severo en el rostro del caribeño. En los capítulos 7 y 8, Chávez había establecido su supremacía golpeando tanto al cuerpo como al rostro, mientras que la defensa de Camacho evidenciaba que su labia superaba su capacidad para competir contra el campeón. La lección que el mexicano le impartía era casi mágica, y la contienda había alcanzado un punto sin retorno para ambos pugilistas. It's great for him to be the beta better here, in the United States, in front of over 19. Something else he's doing, he's throwing it out of right hand. Round 6, scheduled for 12. A little bit better, Camacho action then. Firing salvo to the midsection of Camacho. Stop that, stop that. I mean, putting him in an unlikely position just keeps working away. The man up there with him never lets him go. No, hold him, no, hold him. It's a very systematic dismantling. Yeah, exactly. Camacho taking a lot of punches. Have a look on Camacho's face like... All right, he's being administered by Chávez. Oh! Combination by Chávez. It was effective. That just bounced Camacho off the ropes. Camacho now, I don't know where that's coming from. Probably inside his mouth. See that streak of blood there on his upper lip? It looks like his lip's cut in the right. The frontal assault by Chávez. The rounds transcurrían. And the puertorriquean no had resources to answer what Chávez had planned during the entire fight. Even so, the intensity of the fight was palpable. The mexicanxs would not be able to get out of the fight, ya que el retador al título también logró conectar combinaciones que podrían haber noqueado a cualquier otro boxeador. La emoción de los espectadores llenaba el recinto, y cada episodio era inolvidable. El rostro de Camacho estaba notablemente hinchado, y su esquina parecía estar considerando arrojar la toalla al cuadrilátero. Los últimos rounds se asemejaban a un intercambio de bombas nucleares y armamento pesado. El macho Camacho no cedía, y justo cuando parecía que el golpe definitivo lo había alcanzado, se recuperaba para contraatacar como una fiera herida. Chávez tuvo que recurrir a su defensa rocosa, mientras el público coreaba insistentemente su nombre, Chávez Chávez, instándolo a no dejarse vencer por el provocador puertorriqueño, quien parecía estar al borde de obrar un milagro. I don't think Camacho would've tried to better my purpose. He'd be just trying to cover up and hide the shell. Right about now, I might even kick him. Do something. Have held on to their mouthpieces. Hudson, get out. He's got to stand his ground and make it. He's got to make a statement of some kind. I'm in a survival mode. Yeah, what we're looking at is the beginning of the end. See? With two eyes, he's not going to do much better with one. A beating. They just want to knock him out. And that's what he's getting now. Hey, but Chávez, he's just so good. He's just so good. So good. By Chávez, it could be near the end. Richard Steele looking. You can't question Camacho's guts. What's your head? There by Chávez. Camacho trying to blast to the arms of taking the punch. Oh, it's about over. Camacho trying to fight back. His face bloodied. His left eye swell. Chávez now is just the other eye. Even hitting a heavy bag for this many rounds. You wonder if Camacho can even see. Watch your head. At least you got to give him that. You got to give Camacho that. He's got the guts. He might be doing that. Camacho surviving. When he was in, when he was fresh with his good eye. Give him up. Give him up. He's fighting like this is his last round. He's going to give it all he's got. If he doesn't do it here. Last time, Chávez went all the way. September 14, 1991. He'll be able to go the distance, but... No, but Camacho is fighting back. Ronnie Wimper. He's going out with a big bang. Chávez had, if you recall, had a bad aim. Chávez outside the eye. Come on, punch in there. And that's what's happening here. No, 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 no. No lineup from Chávez. With the right eye of Chávez, they're working on it. Here goes Chávez, working on the body. Could there be Bobby? Could there be, since Chávez, we're halfway through the round, and it's starting to be a little more sitting down. I like that idea. Well, he's getting three million for this one, as is Camacho. The great flush on the face of Camacho. And the assault, Julio Cesar Chávez. It's a hit! Chávez does a damage result. The face has gotten so bad. The round is one. It's incredible. Less than 30 seconds in round 11. But, uh, I don't know the 18th time world champion, what do you know? Look out. Crowd. Behind by Camacho. And 30 seconds. Watch out. Chávez, TKO. Oh! I said, Mike. La fuerza extraordinaria que Camacho había logrado reunir podía haberle asegurado la victoria, ya que comenzaba el último round en desventaja. Aunque tambaleaba, su espíritu de lucha y su honor le impedían caer al ring. El azteca, por su parte, estaba listo para que levantaran su brazo en señal de victoria. Sin embargo, un último intercambio de golpes, aunque no culminó en knockout, demostró que el gladiador mexicano había ganado la pelea con esos impactantes golpes a la humanidad del puertorriqueño, quien apenas sobrevivió hasta el campanazo final. El azteca, el azteca, el azteca, el azteca, el azteca. La pelea había concluido, y este combate terminó por inmortalizar al mexicano, otorgándole la paliza más severa que Camacho había sufrido en su carrera. Sin lugar a dudas, fue la experiencia más desafiante que había tenido sobre el cuadrilátero. Aunque Camacho haya sufrido la derrota, Héctor Luis inspiró a toda una generación de pugilistas que no vacilaron en dedicarse al noble arte del boxeo, mientras que Julio César Chávez prosiguió una carrera repleta de éxitos y defensas ante excelentes oponentes de diversos estilos y categorías. Sin embargo, este no sería el último púgil que se atrevería a menospreciar al mexicano o a su nación, y cada uno de ellos enfrentaría un alto precio por sus acciones. Este episodio solo engrandece la leyenda del tricolor, demostrando que cualquier boxeador que haya intentado ridiculizar al César del boxeo ha terminado padeciendo una auténtica lección a manos del maestro pugilístico mexicano. Por un extenso periodo, México fue la cuna durada del pugilismo. La fuerza inquebrantable de los contendientes de este territorio es innegable. Muchos, con el paso de los años, se encargaron de construir un legado que a día de hoy está impreso en la sangre de todos los que deciden abrirse paso con sus puños hacia la gloria. Julio César Chávez es un gran ejemplo del valor que guarda un deportista latino. No necesitó empezar desde los mejores estratos para alcanzar la cima. Su indomabilidad sobre el cuadrilátero le valió para hacerse un nombre junto a los más grandes del boxeo. Pero no siempre fue respetado. Peleadores como Roger Mayweather lo subestimaron únicamente por la sangre que corría por sus venas. Sin embargo, la discriminación, burlas y humillaciones no lo hicieron titubear. Mantuvo su firmeza y buscaba siempre dejar que sus puños dijeran la última palabra. A ti, que eres un amante de la adrenalina, te damos la bienvenida una vez más a Boxeo de Oro. Y ponemos a disposición de tus oídos una nueva aventura por el mundo del arte de los puños con una historia que dio giros importantes, pero sin extenderse demasiado. La noche en la que Roger Mayweather bien probaba que estaba al nivel de sus palabras. O se las harían tragar. Buen viaje. Para el momento en el que el presentador se encontraba haciendo la apertura del encuentro, todos los espectadores estaban contando los segundos que faltaban para poder apreciar a dos bestias del boxeo atacarse sin piedad alguna, como era costumbre de cada uno de ellos. Parecía que sería una noche larga pero espléndida, y nadie quería estar en los zapatos del referí, Richard Steele, quien debía velar por que las reglas del combate se cumplieran, y que ninguno de los peleadores se impusiera incorrectamente sobre el otro. Roger Mayweather fue presentado como el retador. Para la fecha tenía un récord de 21 victorias, siendo 14 de ellas por knockout y dos derrotas. Se había encargado de hablar de más antes de subirse al ring, mofándose de Chávez, y afirmando que no había ningún mexicano sobre la faz de la tierra que pudiera ganarle. Sus palabras lo habían enterrado en lo más profundo del campo de odio de una nación cuya pasión era tan fuerte como un terremoto capaz de derrumbar una ciudad entera. Y toda esa energía, esa noche, fue enviada a los puños de Julio César. Chávez no tenía que hablar demasiado para dejar en claro quién era el campeón, mantenía un récord impecable de 44 victorias, siendo 38 de ellas por knockouts, y no había sido derrotado ni una sola vez en toda su carrera. Después de la blasfemia compartida por Mayweather, sabía que no era la noche para empezar a perder. Julio César era más joven que Mayweather por dos años, pero había demostrado ser un mejor peleador. La sangre azteca que corría por sus venas no lo hacía en vano. En sus puños tenía la fuerza de todos los guerreros que vinieron antes que él, para hacerles lugar a los que vendrían después. Pero antes de comentarte lo que fue una pelea que dejó en estado de shock a todos los presentes, te retamos a que dejes ahora mismo en los comentarios el nombre de quién crees que resultó ganador de este encuentro. No se vale editar o eliminar al final del vídeo. Pon a prueba tu capacidad predictiva. Sonó la campanada que serviría para inaugurar el primer asalto, y Roger Mayweather comenzó a probar la guardia de Chávez lanzando golpes que parecían inofensivos a simple vista. Solo quería tantear el terreno en el que sabía que debía hacer una conquista si quería la victoria. Julio César estaba demostrando tener buena agilidad para esquivar los golpes que eran lanzados por Mayweather. Su estilo era diferente, no debía esforzarse mucho para analizar a su rival, y esa noche sería la prueba de ello. Cada que Chávez decidía lanzar un golpe, Mayweather no tenía más opción que empezar a retroceder. Sabía que el mínimo error podía terminar con un viaje a las estrellas, tumbado sobre la lona. Así que decidía dar dos pasos atrás antes de intentar hacer cualquier avance de nuevo. Había una gran diferencia entre los golpes que lanzaba Mayweather y los que daba Chávez. Los de Roger eran constantes y desprolijos, mientras que los de Julio César estaban bien planeados, y se podía ver cómo se dirigían a su objetivo como si de un misil teledirigido se tratase. El campeonato de 22 años, el campeonato de Sanchez, Carlos Zarate. Pero eso puso más pressión en ti. Él simplemente smiley y dijo, no, yo lucho por mi propia reputación. Es un saludo, justo por el campeonato de Mayweather. Y eso es lo que me da, Mayweather puede apuntar. Chávez Puebregan, ahora viviendo en Julio Cán, México, donde él ya está bastante un héroe. Ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. No te detrás. En el segundo marco, vamos a la primera ronda. Vamos a salir. Muy maldito, lucho. Esos cortes cortes, muy efectivo, trabaja el cuerpo. Aún se apuntó a la baja. Estamos hablando de Mayweather esta semana, un hombre muy determinado, mentales y físicamente, estamos en el final segundo de la ronda. Muy bien, este primer marco. No te detrás. Concluyó el primer asalto y ambos volvieron a sus esquinas, sabiendo que lo que había sucedido no los definía como peleadores. Pero la trama de esta historia está a punto de dar un giro inesperado que ni siquiera los expertos del deporte en esa época se hubieran imaginado. Ambos abrieron el segundo asalto con mucha más energía. La vuelta de reconocimiento había acabado y se estaba dando inicio a la carrera por ver quién lograba noquear al otro más rápido. Mayweather conmocionó a todos en el recinto, siendo el primero en conectar un golpe peligroso en el rostro de Chávez. Parecía que el campeón podía perder su récord invicto esa noche en Las Vegas, y Roger quería alardear que fue en su casa donde hizo historia derrotando a uno de los mejores guerreros mexicanos del momento. Pero bien, se dice que no se puede juzgar un libro por su portada, y mientras todos estaban señalando la valentía del ataque de Mayweather, Chávez estaba observando detenidamente el punto débil de su guardia para penetrarla en un contraataque que pasaría a la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de arrojar un par de golpes, Mayweather pensó que sería buena idea retroceder, dejando su guardia baja. Pero no sabía que no te puedes descuidar ni un segundo ante un guerrero azteca, porque podría ser lo último que hicieras. De manera limpia y precisa, Julio César dio un par de pasos siguiendo a Mayweather, y le conectaría un golpe de derecha que lo dejaría tumbado sobre la lona. Como todo un caballero, retrocedió para dejar que el referí se asegurara de que podía continuar la pelea, y Roger tuvo la oportunidad de enmendar ese gravísimo error que había cometido. Quien dijo una vez que no había mexicano que pudiera ganarle, había caído a mitad del segundo round ante uno. Al levantarse, se podía ver el desconcierto en su rostro. Acababa de ser humillado. Pero Chávez no podía confiarse. No hay peor amenaza que una fiera cuyo orgullo ha sido lastimado. Le tomó menos de 10 segundos a Julio César Chávez, volver a dejar a Roger Mayweather tendido sobre la lona. Nadie en el recinto había digerido lo que acababa de suceder, cuando ya tenían encima otro motivo por el cual levantarse de sus asientos. El referí hizo el conteo de seguridad hasta 7, para terminar por preguntarle a Mayweather si estaba bien para continuar mientras que Chávez se acercaba a ellos con ansias de acabar lo que había empezado de una vez por todas. La pelea fue reanudada una vez más, pero no podemos estar seguros de si Mayweather se dio cuenta de ello. Chávez lo embistió con tanta fuerza, que ni siquiera pudo levantar sus puños. Ahora, en menos de 5 segundos, estaba tendido sobre la lona una vez más. Roger estaba siendo humillado en su ciudad natal. Bien dicen que la lengua es el castigo del cuerpo, pero su castigo estaba siendo impuesto por los puños de un guerrero cuya nacionalidad había burlado. Lo había subestimado y ahora estaba pagando las consecuencias. La pelea se reanudó una vez más, pero Mayweather ya no era capaz de lanzar ni un solo golpe. Parecía que los había gastado todos en el primer asalto, mientras que Chávez estaba dando una demostración exquisita de lo que era ser un boxeador con técnica, agilidad y buena estrategia. Increíblemente, Roger Mayweather cayó por cuarta vez a la lona antes de finalizar el segundo asalto, y el referí sabía que no había más nada que hacer. Era su terquedad lo que le había permitido levantarse tantas veces, pero no tenía la fuerza, astucia o habilidad para hacerle frente a un rival como Julio César Chávez. Cominado a Mayweather's jam, con la mano derecha. La mano derecha. Así que el hábito. Con la mano derecha. La mano derecha. ¿Qué hacía eso? Mayweather. Leó la mano derecha. ¿Qué hacía? Sí, lo hacía. Mayweather, dos consecutivos. Leó la mano derecha. Él hacía el movimiento. Ahora, todavía está en el. La mano derecha. Se hacía el movimiento. Evidentemente, no había ningún error. Desea la dificultad. Ahí está. Ahí está. El short right hand from the champion Chavez On rocky legs Mayweather Chavez comes in with a right hand lead Mayweather still not going to tie him up No knockdown Correctly rolled No knockdown Under a minute to go On round number two Mayweather's only been stopped Bronte Loughran Lo que se vendió como un encuentro de 12 asaltos Terminó acabando en menos de dos Pero nadie se iría a su casa decepcionado Todos en el recinto habían presenciado una pelea Que pasaría a la historia La leyenda cobraba vida Se susurraba entre los vientos Que Rodolfo Aguilar emergería Como el próximo Manos de Piedra Durán Una promesa que resonaba desde Panamá Infundiendo esperanzas De derrocar a Julio César Chavez Incluso Aguilar mismo Proclamaba ser el único capaz de arrebatar El cetro al guerrero azteca Sin embargo, en esta danza De valentía y determinación Quien desafiaba sin titubear Era el indómito mexicano Dispuesto a todo por preservar su reinado Como el monarca imbatible de los pesos medianos Y continuar su legado como el guerrero azteca Más importante del momento Bienvenido a las arenas de gloria Donde el poder y la destreza Se entrelazan en una danza épica De puños y coraje Bienvenido a boxeo de oro En la apasionante historia del boxeo Emerge un coloso con puños de acero Rodolfo Aguilar Un pugilista panameño Cuya estatura imponente De cinco pies y once pulgadas Se convirtió en sinónimo De determinación y coraje En el encordado Su ascenso fulgurante En el ámbito pugilístico No solo estaba marcado Por su invicto en su natal Panamá Sino por su audacia deslumbrante Al desafiar a uno de los grandes nombres Del boxeo El legendario Julio César Chávez Aguilar Imbuido de un carácter indomable Y una confianza inquebrantable En sus habilidades Se erigía como el heredero De la mítica figura del boxeo Manos de piedra Durán Su desafío no solo radicaba En buscar la victoria Sino en forjar un legado Que trascendiera las fronteras del deporte Desafiando al invencible Chávez Una gesta que pocos osaban Siquiera imaginar La historia de Aguilar Se tejía en la narrativa De un atleta audaz Y en su potencial Para enfrentar a un ícono De la talla de Chávez Por su parte Chávez inmutable Ante el desafío de Aguilar No se inquietaba Por el tamaño de su oponente Ya que consideraba Que la grandeza física No definía el resultado En el cuadrilátero En su filosofía Mientras más imponente Pareciera el desafío Más gloriosa sería la victoria La pelea fue pactada Para el 16 de abril de 1998 En el Hilton Hotel de Las Vegas Nevada Estados Unidos Previo a proseguir Con una de las narrativas Más asombrosas del boxeo Quiero pedirte tu colaboración Me encantaría Que te suscribieras al canal Dieras un me gusta O expresarás tu opinión Mediante un comentario Para que boxeo de oro Siga ofreciéndote Las peleas más míticas Que solo hallarás en este canal Donde tu participación Es vital para enaltecer Este deporte La arena se convertiría En el escenario Donde la grandeza Encontraría su forma definitiva Y la épica Se grabaría En la memoria colectiva Con Aguilar y Chávez Como protagonistas De un capítulo imborrable En la historia Del noble arte del boxeo El fragor de la batalla Encendía el escenario Vamos a ver que Chávez Es va a sentir A lote de manos Como él ha acabado La mano en la izquierda El primer round Va a ser un problema Para Chávez Unless él es capaz De ver con Aguilar Muy rápida Exchanged Punch por punch Right hand Got through The defense Under the neck Of Aguilar Chávez His chin Punch it out No hold No hold Break Now this is the first For the final Look at the big punch Chávez Goes to the upper cut Three times The right hand Scores again Con puño en alto Aguilar se lanzaba Con ímpetu Contra Chávez El campeón mexicano Cuya defensa Era como una muralla Impenetrable A pesar del constante Asedio de Aguilar En un breve descuido El guerrero azteca Desató un golpe Demoledor con su diestra Capaz de derribar A cualquiera No obstante Aguilar Resistente Como mano de piedra Apenas se inmutó Ante el impacto Pero la misión De Chávez Se cumplió Derribó al panameño Con un certero Golpe de derecha Rodolfo logró Reincorporarse Y resistir Los primeros asaltos Pero al llegar Al tercero El panorama Cambió por completo La pelea Ya no pendía De un hilo Era Chávez Quien dominaba Con firmeza Aunque Aguilar Conseguía lanzar Sus golpes La confianza Del mexicano Lo instaba A desafiar A su rival Indicando la debilidad De los ataques Del panameño La superioridad De los fanáticos La expectación La expectación En cada rincón Del planeta El choque De dos mentalidades Pugilísticas Irreconciliables Todo eso Añadía Una magnitud Épica A este enfrentamiento En el quinto round La supremacía De Chávez Se consolidaba Proyectando Su sombra Sobre Aguilar Y persiguiéndolo Por todos Los rincones Del cuadrilátero Golpeaba con fiereza Castigando su cuerpo Y su rostro Pero la campana Volvía a otorgar Un respiro A Rodolfo El duelo inminente Entre Aguilar Y Chávez No solo era Un enfrentamiento De dos titanes Del boxeo Sino un choque De filosofías Y perspectivas En el crisol Del ring Se fraguaba Una batalla Que trascendía Lo puramente deportivo Dando forma A una epopeya Que capturaba La atención Del mundo entero Al llegar Al sexto asalto Se palpaba Que el golpe final Estaba próximo Antes de lo esperado Un recto de derecha Se abrió paso Sin resistencia Anunciando la caída De Rodolfo La definitiva La lluvia de golpes Que se avecinaba Sería demasiado Para él Así Julio César Chávez Derrotó A otro invicto Sellando su victoria De manera contundente La epopeya La epopeya del ring Culminaba con la gloria Del incansable Guerrero mexicano General Villegas General Villegas Is the only lightweight In Panama Right now Chávez Necesit a be very careful About the way He pleases Aguilar can hurt it Aguilar Appears to be Wearing down To be wearing down Those upper cuts And they're looking Right hand Look at the beautiful Ball after the right hand And his corner Is up on the apron Steele looks at the corner As if they do want it And Richard Steele Stop the fight A great fighter Does what he has to do Aguilar se guía Como un coloso Imponente En la historia pugilística Un gigante Cuya aura Intimidaba A sus rivales Sin embargo En el choque De titanes Con Julio César Chávez El destino Tomó un giro Inesperado Contra vaticinios Y pronósticos Desfavorables Chávez no solo Desafió al gigante Panameño Sino que también Forjó su leyenda De forma épica Al final El corazón del guerrero Superó a la descomunal Estatura de Aguilar En el coliseo del boxeo Julio César Chávez Se erguía Como una deidad Indiscutible Un titán Cuyos puños Encarnaban la furia De los dioses En la división De peso medio Ante él Se postraban aspirantes Anhelando Arrebatarle su corona Entre esos retadores Figuraba Yoni Duplessis Mitificado Como un ser Sobrehumano En tierras Estadounidenses Sin embargo Su arrogancia Desbordante Lo llevó a desafiar Al guerrero azteca Avivando la llama De una batalla Que ya ardía Con intensidad En lugar De infundir miedo Sus palabras Encendieron aún más El ímpetu Del gladiador mexicano Convirtiéndose En el primer eslabón Fracturado En la cadena De sus errores Aquella contienda No carecía de leña En el fuego Por lo que se volvió Un choque épico Entre la humildad De un campeón Y la soberbia De un desafiante Bienvenido A las arenas De gloria Donde el poder Y la destreza Se entrelazan En una danza épica De puños Y coraje Bienvenido A boxeo De oro En la inmensa arena Del boxeo Existió un aparente Superhéroe No forjado Por Marvel Sino moldeado Por los rudos Y desafiantes Cuadriláteros Se trataba de Johnny Duplessis Conocido como El Super D Portador de 40 victorias En su récord Envuelto en una capa De confianza suprema Que desafiaba A Julio César Chávez Una leyenda viva Del ring La convicción De Duplessis Ardía con la promesa De someter a Chávez De llevar al ícono Del boxeo A sus rodillas La anticipación Temblaba en el aire Cargada de electricidad Mientras el Super D Se erguía Con una determinación Feroz Proyectando un despliegue De destreza Y vigor Este sostenía Su promesa De manera firme Expresando Que este sería Su momento Para brillar Para reescribir La historia Del boxeo Con su nombre Grabado en letras De fuego Al derrotar A Julio César Chávez La pelea Fue pactada Para el 18 de marzo De 1991 En el Mirage Hotel And Amp Casino Las Vegas, Nevada Previo a proseguir Con una de las narrativas Más asombrosas Del boxeo Quiero pedirte Tu colaboración Me encantaría Que te suscribieras Al canal Dieras un me gusta O expresaras Tu opinión Mediante un comentario Para que boxeo De oro Siga ofreciéndote Las peleas Más míticas Que solo hallarás En este canal Donde tu participación Es vital Para enaltecer Este deporte En el cuadrilátero sagrado La batalla Se desplegó Como una sinfonía Épica Entre gigantes Cada golpe Resonando Como truenos En un baile Frenético De fuerza Y agilidad Libra por Libra Así que suena la campana Y amigos de MVS Multivisión Y la red De pantaloncillo negro Con vivos laterales rojos Y cinturoncillos rojos A pastillas blancas Es el triple Que tiene una derrota En toda su trayectoria profesional Y que es considerado Como un serio Conrancito John Duplessis Aspira A pasar a la historia Como el hombre Que derrotara Julio César Chávez El hombre Una oportunidad La incógnita es Si Julio César Chávez Se lo permitirá Porque seguramente Mera aviso De lo que pueda hacer Tirando el recto De izquierda En forma de jab Y Julio César Chávez Continúa presionando De esquivar A un enemigo Que indudablemente Está arriesgando Todo Todo lo que tiene El Mirage de Las Vegas De manera materialmente Imposible permanecer Se tuvo que ir al Riviera Que está exactamente En frente El aire vibraba Con la intensidad De los impactos Mientras Duplessis Inicialmente confiado En un asalto sereno Se encontró Luchando por sobrevivir Enfrentando A un imponente Chávez Su agilidad No bastaba Para esquivar Los golpes dominantes Que le hacían retroceder El ring Se convirtió En un campo de batalla Donde la resistencia Y la astucia Luchaban por prevalecer Pero sin lugar a dudas Duplessis No podía ver luz Entre tanta oscuridad El dolor Solo lo podía percibir él Mientras que sus aficionados Lo aupaban Sin saber Que estaba siendo Demolido internamente Duplessis A pesar de conectar Un golpe poderoso Que casi hace ceder Al coloso Chávez La determinación Del César del boxeo Prevaleció Golpes más tarde Un recto a la humanidad De Duplessis Sería casi devastador En el norteamericano Es impresionante Vuelve a entrar con la izquierda Filoslav Chávez El gancho al hígado Y doblando Y doblando Y doblando totalmente Que clase de gancho Con una potencia tremenda Le conectó arriba y abajo Potencia del golpe De ese disparo mortal De Filoslav Chávez Que está repitiendo Una vez más Dos veces Este gancho izquierda A la zona hepática Que está haciendo Que comience a correr Por todo el padrilátero Dos veces el gancho al hígado De aquí El volado derecha Y tambaleándose En forma dramática El estadounidense Se vio en la lona Resistiendo con valentía Para continuar la contienda En el tercer episodio La superioridad de Chávez persistía Lanzando golpes demoledores Mientras el reloj jugaba A favor de Duplessis Evitando una derrota inminente Su cuerpo dejó de ser ágil Dejó de parecer un super humano Y se vio más frágil que nunca Para que concluya el combate Se fue en banda Con el gancho izquierda Voladito Julio César Chávez Que sigue presionando Que sigue al frente Sigue presionando Trata de acabar Lo más pronto posible Con su adversario Chávez es total Toda una cascada de energía Haciendo explosión Aquí en el cuadrilátero En la liga de libros Que maneja la perfección Sin asesorarse mucho Despacito Plexis por momentos Para cambiar golpes Pero prefiere salir corriendo Va a sonar la campana Finalizando Sus palabras ya no eran Recordadas como una afirmación Sino más bien El último suspiro De un charlatán Para el cuarto asalto Se reflejaba una lucha desigual Con Chávez dominando Ferozmente el cuerpo De Duplessis El momento cumbre Se acercaba El destino pendía De un hilo Y en los últimos segundos Las acciones alterarían El curso del combate Lo que los aficionados Estadounidenses No esperaban Era ver a su ídolo Recibir una paliza Una lección impuesta Por el destino Pero propinada Por el campeón del mundo Toma curiosidad a Chávez Persiguiendo a este John Duplessis Que está recibiendo Una descarga tremenda Chávez va para el fin Y vea la calma Y la paciencia Con la que Chávez Hace un fiebre De un hombre Es joven Es fuerte Y De un hombre 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 El Super D Sucumbió a los golpes De Chávez Transformado no solo Físicamente por los golpes Sino también internamente Marcado por la brutal verdad Impuesta por el implacable ring Más que un enfrentamiento De puños La contienda dejó Una huella profunda En el alma de Duplessis Redefiniendo su camino Y reajustando su destino En el mundo del boxeo En esa noche legendaria En medio del fulgor Y la oscuridad Johnny Duplessis Encontró una verdad profunda Las victorias No solo se miden Por los resultados Sino por la transformación Del espíritu Una metamorfosis Que perdura Más allá Del último tañido De campana En el anillo de combate La arrogancia Del Super D Fue su perdición Desafiar al coloso Menospreciar Al más grande Entre los grandes Al legendario Peleador de México Fue el giro fatal En su sendero Pero cuando no hace No hace Pero cuando no haces Tiene que interroga Que Chavez Al academicso Al es que le da Añal istener Y la arrogancia Añal es Con un corte Chavez No hace Añal es Cuando se monex Podemos De Xavi Pero cuando no hace Que le da No hace Que le da Que le da Al es que le da Que le da Al es 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 que les da Mon Es interesante porque Chávez no entiende lo que está diciendo en cualquier lugar. Es muy muy sorprendente. Para mí, tengo más que decir que lo usual. Es interesante porque Chávez no entiende lo que está diciendo en cualquier lugar. John Duplessis ahora, 36 años y 2. Desde ese momento épico, John Duplessis vio desvanecerse el brillo que una vez lo coronó como protagonista principal. Mientras tanto, Julio César Chávez, con su temple incólume, se erigió como una leyenda indiscutible, una fuente inagotable de inspiración y conquistó el respeto absoluto del mundo del boxeo. Su persistencia infatigable y sus actos altruistas trascendieron, forjando un legado que perdurará por siempre en los anales de este noble deporte. Amigos, esto no ha terminado. Si quieres conocer más sobre el arte del boxeo, te dejo este contenido. ...as he has been doing. Duplessis so far has survived one knockdown. Stopped Julio César Chávez. Also notice, spoken Joe Frazier. A little holding and hitting there. ...as he records officially a TKO here. The fight was stopped by Carlos Padilla. ...and he makes his fifth W. John Duplessis now, 36 and 2. ...and he was quite on his way. The second right was not really hard. The body shot really propelled him through the ropes. Right here. Boom, and out he goes. Ladies and gentlemen, we have the time. Two minutes, 42 seconds. César Chávez. Yes! Not even being in the same league. Not even being in the same city.